¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de Litoral, si no me equivoco donde sinceramente pues jugamos con la nueva ACO y la verdad es que bueno, si ves que empiezo desde la tercera ronda creo que es utilizando a Zofia con mirilla holográfica es porque realmente la partida duraba muchísimo llegamos hasta 4-4 y sinceramente el final de la partida es bastante, bastante tocho así que no me voy a entretener más, la verdad es que me saco un pedazo de clutch en este caso con la nueva mira ACO que sinceramente se vio que tiene mucho apoyo si recibe mucho apoyo este vídeo haré ACO normal contra la ACO de ahora un versus a ver cuál, perdón, cuál me parece mejor, mis opiniones y demás y sinceramente lo he dicho, ahora sí que es cierto que la ACO anterior la ACO que ya lleva mucho tiempo en 96 está menos, ¿vale? porque la han metido para menos armas y demás ya que han metido estas nuevas miras así que eso lo he dicho, disfrutar del vídeo, un placer como siempre sorteo abajo en la descripción, like, suscripción dejadme en los comentarios qué pensáis y qué opináis en base a esta nueva mira que han metido los señores de Ubisoft a Rodinbushich así que me despido, disfrutar del gameplay y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! No sé dónde, creo que es la ventana principal Ahí está, arriba, bueno, o sea ¿Por dónde vamos a entrar? Yo voy a entrar por cocina Ha puesto cámara narco ¿Cómo con eso? Ha puesto cámara Valkyria No voy a entrar por bien, no tiene nada No voy a entrar por bien, no tiene nada No voy a entrar por caer el desacentador Uno está en hookah Hay que ir a por el de Fischer ¿Dónde está el de Fischer, Sam? ¿Dónde lo dejaste? Por fuera, por fuera de... Vale, te maté un hookah ¿Dónde lo dejaste? ¿No? Ok Voy a por el de Fischer, voy con vosotros El bandido está herido en VIP Vale Un minuto cuarenta, eh, ojo En cámara Valkyria Está reviviendo, está reviviendo a Valkyria La puerta de Kizarra Ya lo ha revivido Voy por maletas Uno en maletas Bien, pista limpia Muerto, uno en maletas Tengo a uno en TV El smoke Mínimo uno en TV El negro, el negro está pegado Míralo Tienes uno en baños Vale, otro Uno baño Uno baño Otro TV El de baño está tirado Vale Hay uno en A Detrás del sofá, creo El de baño está tumbado Hombre, lo te lo han dicho Lo tiré, lo tiré El otro está en bedroom Está a 20 de vida 20 de vida ¿Planto? Sí, seguramente sube para baños a levantarlo Quedan 10 segundos Cinco segundos Arme de bomba iniciado Protejan el CEDAX Muertos Bueno Aquí fue enemigo eliminado Por los atacantes Ejo el de Fissure aquí, en la piscina Te pongo uno más ¿Quién en la puerta o pones su Flamers? Te pongo uno más ¿Qué tienes cubierto, Palabón? La ventana principal Tengo uno en 10 Tengo uno en 10 ¿Qué parte de ACO? No sé Un dron de ACO ha roto No me traes bomba, ¿vale? Tengo ACO en guitarra Uno detrás de la bomba Uno detrás de la bomba de Jukka Tengo uno en 10 ¿Vale? Dos o diez detrás de la bomba Dos, ¿vale? Dos detrás de bomba Azul es limpio Muerto, Eko No Está entrando todo a la derecha Joder, hija Muerto Solo queda un enemigo Bueno, Pablo Vale, vamos a entrar a VIP, ¿no? Sí, claro ¿Tienes drone? Te lo subo Yo tengo, yo tengo Sí Dale No hay nada puesto en VIP VIP limpio Ojo con pasillo Guitarra limpio, entro ya Déjame entrar a mí primero Da igual Ojo con guitarra ¿Te llevo guitarra? Ponme una nómata ahí, sí Sí, ya Pablo, cuando abra, si quiere regresa me entró Ah, vale Pongo, después ya la nómata Pillo guitarra, ¿vale? Muerto, guamai Ojo te Ojo, ojo caramelo que cuando piques la puerta hay agujeros en TV ¿Cómo? ¿Cómo me he matado? No pasa nada, me he matado Dale, dale No, no, te lo veo Vale, sí Tengo drone No, no tengo drone No, fuck Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes Vale, voy a plantar Voy a plantar Detrás de la cama Sam Voy a plantar Vale, ves tú Sam, voy a plantar Vale, cubro yo puertas, ¿vale? Cubro yo bombas Tienes, tienes Tengo bombas detrás de destaca Pues matalo, matalo Muerto, muerto, muerto Bueno No me voy a salir, ¿vale? No, pero Pero que me ha salido Bien, bien Nos limpiamos arriba Claro, hay quien limpiea arriba, claro Puesto uno en marrota Han puesto mira en cárcel Ojo con eso En baño, perdón Buena Buena ¿Ese era el warden? Roneo guitarra y VIP No, VIP yo lo tengo ya Guitarra limpio ¿Está limpio? Dale, entro Falta, falta Cuidado que No Esto es roneo teatro No, chas, que si no entro Necesito que la nomad ponga Una nomad aquí en VIP Y otra en la puerta de TV La puerta de VIP Y otra en la puerta de TV Porfa Aquí Vale Ojo pasillo, ¿eh? Voy contigo, Padawan Si yo aquí no hago nada ¿Te droneo Scythe, Padawan? A ver, segundo No, si, si, si No, no, no Si puede dronear principal Bueno, ya lo droneo Dale ¿Cómo está el Scythe? ¿Quiere este dron? Si puede droner el Scythe Ahí no, en el conector La típica mira, ¿vale? O tienes justo abajo Te tira C4, ¿sab? Vale, están los dos En la bomba de A Yo estoy en baño Yo también estoy en punto ¿La JING está detrás? Tengo un pavo en maleta Muerta Valle muerto Me mató la JING desde la puerta Está plantando Está plantando En montaña En montaña está nadada Y está plantando No pudo pasar, tío No pudo pasar, tío Muerto, muerto La JING está fuera La JING está fuera Dale, dale, dale Aguantar Entró, entró, entró ¿Sabe? Me entra a guardar Donde mataste la montaña Esa, cabrón Puerta Se nos pata por la cara A ustedes Literal Dale, dale Ya está Sí, sí Estaba 3 para 1 Reláquense Reláquense Estamos muy baos De Dios de dos Tenemos el delfíser acá Pasa una Q ¿Qué no te vale el Nesho? Entró, entró Me estuvo Es que encima Fraggers de mierda Que me quería matar Teniendo tan lesión En la cara, tío Tío, habéis abierto Tan en el borde El tema de azules Que no puede ni pasar, tío Darán el borde Tío, la audiencia El tema de la planta Tío, la luz